Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Solamente tres o cuatro comentarios finales. En primer lugar, agradecerles nuevamente a todas y todos ustedes su participación. Creo que aquí los comentarios que se han vertido han sido muy valiosos, muy enriquecedores. Nos permitirán ciertamente mejorar la oferta y especialmente la calidad de la oferta. En segundo lugar, me parece a mí que después de la presentación que hizo el ingeniero Farías, creo que tenemos claro por dónde vamos, hacia dónde vamos. Y en todo caso, lo que tenemos que hacer de manera permanente es ir creando cada vez mayores sinergias entre la formación inicial, la formación continua, los procesos evaluatorios y los resultados de los logros de aprendizaje. Es decir, evitemos en lo posible la creación de silos para dar paso a un verdadero ecosistema en el cual cada uno de estos componentes, cada uno de estos programas tiene un efecto o puede tener un impacto positivo entre sí y en conjunto, desde luego, para la reforma misma y para lo que la reforma pretende, que es mejorar de manera sustancial los logros de aprendizaje de los niños de México. Un tercer elemento que me parece muy relevante de destacar es que además de las encuestas de satisfacción o los comentarios como el que la maestra Saray nos ha platicado esta mañana, tenemos que hacer un ejercicio de retroalimentación más actualizado, más permanente. Yo aquí les pediría a los responsables del programa en cada uno de los estados que desde luego no se inhiban, es más, que provoquen un poco la retroalimentación de los maestros en el día a día, que nos lo hagan saber, de tal manera que podamos generar una combinación virtuosa entre la estructura y la calidad de la oferta y lo que ellos nos van diciendo en el día al día. Al final del día, pienso yo, el maestro no está, digamos, de manera pasiva, sentado, esperando a que de pronto se abra la oferta de los cursos y luego ver que hay. No, yo creo que tienen mucha capacidad de iniciativa, de innovación, de creatividad y el tema es encontrar esa combinación virtuosa. En la medida en que ellos nos vayan diciendo en el día a día lo que les gusta, yo creo que ahí hay una fotografía de satisfacción, pienso yo que bastante positiva, bastante optimista. En la medida en que nos vayan diciendo todas las cosas más, podemos evidentemente encontrar áreas de mejora en esa dirección y en esa creación de esa combinación virtuosa que yo acabo de mencionar. Por último, una felicitación desde luego al subsecretario Treviño, al ingeniero Farías y a todo el equipo de la subsecretaría y en particular de la dirección general, creo yo que el avance del programa por la evidencia que hemos visto en el 2017 y esperemos que así sea en 2018 y más, nos hacen ser razonablemente optimistas en que, como dijo el profesor Bosch, vamos por buen camino en este componente, pero en particular en la reforma educativa que es para y por los maestros y que es para y por los niños de México. Así que, un millón de gracias a todos ustedes. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República.